No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado La fe dice Dios, Dios suple, suple Todas, todas mis necesidades La fe dice Dios, Dios suple, suple Todas, todas mis necesidades No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado La fe dice mis mejores días Están por venir, activo la fe No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado Dios me dio espíritu y dominio propio Tengo semilla de grandeza en mi interior Con mis pensamientos creo milagros Activo la fe y no el temor No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado Activo la fe y no el temor Yo suple todas mis necesidades Activo la fe y no el temor Yo suple todas mis necesidades Activo la fe y no el temor No puedo ser derrotado Activo la fe y no el temor No puedo ser derrotado Activo la fe y no el temor Dios me protege, Dios me ayuda Y el enemigo no puede cruzar Dios me protege, Dios me ayuda Y el enemigo no puede cruzar Activo la fe y no el temor Activo la fe y no el temor Dios me dio espíritu y dominio propio Tengo semillas de grandeza en mi interior Con mis pensamientos creo milagros Activo la fe y no el temor Activo la fe y no el temor Activo la fe y no el temor No puedo ser derrotado No puedo ser derrotado Activo la fe y no el temor 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 Gracias.